Gordo, la chinita se fue a Arequipa. No me jodas que la chinita se fue a Arequipa, hermano. ¿Tu flaca te va a pegar? ¿Quién me va a pegar, amigo? A mí nadie me va a pegar, hermano. A ver, viejo, si mejor con esa flaca hace unas citas a ciegas, papi, las citas a ciegas tengo que hacerlo con modelos, pero con algo bien chévere. Yo tengo planeado todo, mano. Lo único que me faltaba era plata, pero yo tengo plata también ya. Desde que la cagué en el casino, mano, no me quedé en nada. Voy a recuperar la plata de nuevo ya. Ya, escúcheme. Vamos a responder esto, mano, luego de seguir hablando. Primero quiero que me hagan un favor. Primero vamos a ver lo que han hablado de mí, mano. Porque nuevamente se ponen a hablar de mí, hablan huevadas de mí, me hacen quedar mal, quieren que les dé color. Voy a darle color a la gente, hermano. Vamos a darle un poco de color a la gente. Vamos a darle un poco de brillo, un poco de luz. ¿Ok? Vamos a dar un poco de luz a una señorita que te ha que hablar mal de mí. Yo normalmente no respondo a nadie, pero le voy a responder solo porque es la flaca de Sideral. Si no, no le daría balón, no le pararía balón, la verdad. Vamos a responder con respeto. A ver, mira lo que dicen. Yo pochita gordo párchala de una. A ver. Cabe recalcar para los que no lo conocen a ella. Ella es la novia de Sideral o la saliente de Sideral, lo que sea. ¿Ok? A ver. Con esa persona, entiendo. Escuchen. Puta madre. Escuchen, por favor. Escúchenme, ya no vuelvan a mencionar a ese gordo asqueroso, por favor. La única que... las únicas personas... Gordo asqueroso. O sea, yo soy la que usa filtro. Yo soy el que besa la beba, entonces, a ver. Ahora yo soy el asqueroso. Puta de su madre, hermano. Ahora yo soy el asqueroso. Que le podrían hacer caso y ya saben de dónde saldría. ¿Entiendes? La única que me podría hacer caso y ya saben de dónde saldría. O sea, nunca he visto a una mujer normal de la calle que se meta con un gordo. No se puede. Listo, ya. ¿De dónde saldrían? Son las únicas personas que le podrían hacer caso a ese gordo asqueroso, mañoso, enfermo. ¿Mañoso? ¿Qué pasa? Gordo asqueroso, mañoso, enfermo. Podrían hacer caso a ese gordo asqueroso, mañoso, enfermo. Gordo asqueroso, mañoso, enfermo. Enfermo, huevón. Mano, ¿con quién soy mañoso y enfermo yo? Mano, yo le toco que le he metido la mano al culo. ¿Por qué hablan así de mí, huevón? Dice que soy mañoso y enfermo. Viejo, ¿a quién le he metido la mano al culo yo, mano? ¿A quién? ¿Eres enfermo de quién? ¿A quién le he metido? Mano, ¿a quién? ¿A quién le he metido la mano para que me dieran enfermo mañoso, mano? ¿A quién, huevón? ¿Está hablando de ronchas? No, está que habla de mí. No sé por qué me hice mañoso enfermo, huevón. Ah, no, es que está tomando cartabio de 15 lucas, hermano, puta. Era, ah, su mano. Hay que, hay que, cuando prende string hay que, que mande, que ponga su llave para que tome algo mejor. Esa huevón te cae el cerebro, hermano, firme. El cartabio de 15 lucas te cae el cerebro. Yo tomé esa huevón chivolo, caga la chimba, hermano. Firme, firme. Este trago acá, esta huevón acá, esta huevón acá, este ron cartabio, caga el cerebro, hermano. Este toman los guaraperos, viejo. Por favor, ¿ya? Por favor, por qué te cae la chimba, sabada. Así que no tome esa mierda, tiene que pensar. Vamos a ver qué más han dicho, por favor, ¿ya? Vamos a ver. Si no bloqueas al gordo, no quiero que me vuelvas a hablar en tu vida. Y no te pienso desbloquear si no bloqueas a ese gordo. Asumo que eso le está diciendo a Sideral. O asqueroso. Gordo, asqueroso, nuevamente. Ok, all right. ¿Quiere que me bloquee, all right? Probablemente, después que te responda, vas a tener un poquito más de vistas, efectivamente, porque te está respondiendo el rey de Kik. El rey de Kik Perú te está respondiendo. Tienes que sentirte halagada. O sea, la próxima vez que me veas, tienes que saludar, puta, de lejitos, arrodillarte así. Me respondió el rey. Porque normalmente no le respondo a nadie. Pero como tienes la dicha de ser saliente de mi amigo Sideral, tienes el lujo de que te responda, ¿ok? No te olvides, lo quieras, hasta que lo bloquees en vivo a ese gordo asqueroso. En vivo, todavía en stream. Gracias, Jack. En vivo a ese gordo asqueroso, ¿ok? Sigue, mira, escucha, otro. Ah, que es un cagón. Es un cagón. Y que ya pronto, en nueve meses, va a ser padrastro. En nueve meses va a ser padrastro. Solo diré. En nueve meses le voy a ser padrastro. Otro, a ver. Otro, otro. A ver. Mami, mami, mami. Quintecca insultó, Andréita. Quintecca te insultó. Nunca le he insultado, Manu. Mami. No sé, me lleva el pincho gordo huevón que tiene que pagar putas. Mami. Tu saliente también ha pagado putas en ese momento de su vida. No tienes que hablar así. Tú estás con una persona que también ha pagado putas en ese momento de su vida. ¿Por qué critica a la persona por el pasado? Yo no entiendo. Mami, sí. A ver. ¿Qué más? ¿Ya? Yo no me estoy peleando con él. Él sabe lo que me hizo. Así que deja de defender. Tú no lo conoces. Quédate callada, entonces. No me digas lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que hago. Ok. Vamos a explicar la historia del por qué esta señorita está molesta conmigo. Ok. Le voy a explicar la historia y de repente ustedes se van a incomodar o lo que sea. Ustedes recuerden que yo me fui a Cusco. Cuando yo me fui a Cusco, ella era amiga de Kim. Ok. Dice que amiga de Kim, de G5. Ok. Entonces, sucede lo siguiente. Cuando yo estaba en el aeropuerto con Pepita, Sustento, con Kim, los cuatro, ella le escribe y le dice, llévenme a Cusco, por favor. Ok. Llévenme a Cusco, le dice a Kim. Y yo, mano, yo ni siquiera la conozco todo y le digo a Kim, oye, si quieres dile a Andrea que venga, la llevamos a Cusco, le pago su pasaje, todo normal. Mano, yo le compro su pasaje a Andrea, le compro su pasaje para que vaya a Cusco, le pagué su pasaje, su hotel, y fue sola, mano. Le pagué su pasaje, su hotel a Cusco. Ok. Llega a Cusco. Tienen que entender algo, mano. Quiero que entiendan esa parte en la que en Cusco yo fui de vacaciones. Yo no fui a hacer contenido, a grabar, a que venga en vivo. Ya. Cuestión. La recogemos en la noche para ir a tonear. ¿Y qué es lo que hace ella? Sabiendo que nadie está grabando stream, prende live y me quema a mí con la G5. ¿Me quema con la G5? Ok. Lo único que yo dije, lo único que yo dije fue esto. ¿Sabes qué, Andrea? No te quiero ver. Por favor, retírate. Ya no quiero pagarte ni un sol, nada. Y como caballero, ¿qué fue lo que hice? Al día siguiente le deposité como 150, 200 dólares, creo, para su pasaje. Mano, lo único que hice fue agarrar y devolverle su pasaje. Y me dice, cagón, por eso. O sea, ella agarra, me quema en stream, hace huevadas. Le doy su pasaje y cagón, me dice. Otra cosa hubiese sido que lo hubiera dejado en Cusco abandonada. No, le pagué su pasaje para que vuelva. Y no sé por qué me hice eso. Ahora, yo, Andreita, la verdad, no tengo nada en contra tuya. Yo no voy a hablar de ti. Yo no te voy a decir asquerosa, nada, mamita hermosa. Pero, te digo algo. Te voy a dejar una chiquita como para que... Yo no te voy a responder. ¿Sabes quién te va a responder? Pásame, me pueden pasar. Espérate. Vas a decir quién te va a responder ahorita. Espérate. Este dónde va a responder. Este dónde va a decir lo que te quiero decir. Pues no va a salir de mi boca. Va a salir de la boca de él. Si era él, habla de su ex. Este dónde va a decir. Espérate. Gente, ¿se acuerdan del video del sauna agotado con la beba? Lo que dijo de ella. ¿Tienen el video de la beba del sauna, mano? ¿Tienen ese video, por favor? ¿Tienen el video del sauna? ¿Alguien por ahí? Le doy 10 lucas al Yape. El que me pase el video del sauna en general o en clips. Para que la beba le responda, por favor. 10 lucitas, Yape. Pásame el clip, por favor, el video. Hay un video de donde yo estoy con el sauna y hago stream en Instagram. Pásame ese video, por favor. Pásame ese clip donde estoy en el sauna y la beba habla de ella. Espérate. ¿Este creo que es? No. A ver. Quinteka y Sideral en el sauna. A ver. La beba odia Quinteka por ver en el sauna. Te odio Quinteka. Ya. Espérate. Andrea. Es decir, Alicia, ¿tú a Quinteka? Bea, molesta con Quinteka por el video del sauna. Antágros platica con su don de la beba. ¿Me pueden pasar, por favor, el video del sauna, por favor? Mira lo que mandan, huevón. Yo lo tengo. Pásame, viejo. Una rápida. A ver, a ver. Esta acá creo que es, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué quieres? ¿Sexo? Eso sí, eso sí le quieres robar. ¿Este es? No, pero este no. Este es el sauna. De repente, otras cosas que yo quise hablar con mis amigos porque... Buena. Escúchame, Andreguita. Acá está lo que yo quiero decirte, pero te lo va a decir tu saliente. Escucha, escucha. Buena, buena, buena. ¿Quién está ahí? Escucha. ¿Qué minuto es? Minuto. Minuto. Minuto que la beba. Minuto. Minuto finales. Minuto. Minuto finales. Ya, ya, escucha. Acá está lo que tu saliente... ¿Qué te lo va a decir? Tu saliente... Escucha con atención a tu saliente. Prendí un toque nomás para chilear. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Cuídense mucho. Prendí un toque nomás. Cuídense, cuídense. Despete, despete. Chao, chicos. Ahí viene Jessica Poque. Tengo el sauna ahí. Escúchala tu saliente nada más y no use filtro. Porque el filtro en la vida real no funciona. Podré ser asqueroso, pero con plata. Eso me hace guapo. Cosa que tú no tienes. Dinero. Qué pena. Las personas se su... Sacan la mierda para tener dinero. Bueno, ahí te va a decir tu saliente lo que creo de ti. Escucha, escucha. Dice el abuelo. ¿Digo, sabe? Dice el abuelo que se quedó. No, no, no. Respeta. No, dale huevada. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Si ya habías apagado. No, ya pa' ahí, ya pa' ahí. No, respete. No, ya pa' ahí, ya pa' ahí. No, ya pa' ahí, ya pa' ahí. ¿A dónde está con mepita? Sí. Sí, está con mepita. Ah, la prende del centro. Sí, sí. Ah, la prende del centro. No he apagado todavía. No he apagado. Yo te voy a... No, no, no. No, 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 no. Yo te voy a... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Eso, eso es verdad. Es verdad, pero. La primera impresión que hace la placa al venir el ventrín, mano, si tú la escuchas, no, es una ordinaria y aparte es alucinada, güey. Te lo dijo tu saliente. Yo no tengo por qué decirte nada, simplemente te pido que por favor no hables de mí, que no te he dicho nada, no te falte de respeto. Me ha dicho mañoso, enfermo, no sé, de todo. Yo no soy mañoso con nadie, de verdad. Yo no soy mañoso con nadie. Y eso, yo no tengo por qué decirte nada. Ahí está tu saliente, te lo ha dicho. Déjame tranquilo, déjame en paz. Déjame estar en paz, déjame tranquilo. Cachaputa soy. Me encantan las putas, no tiene nada de malo. Y, 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 y. Normal. Y eso, ¿no? Tranquilo, eso es lo único que quiero decir, gente. Ya, a ver. ¿Qué es esto acá? Beba, molesto con Quinteka por exponer el video. Revisa su historia de Ike. ¿La historia de Ike de quién? Oye. ¿Qué pasa aquí? Oye, en mí lo estás timiendo de nuevo. Qué linda es la flaca de 33 TSE. Oye, cuy. ¿Qué? El abuelo está en la ludopatía nuevamente. Papi, ¿por qué metes a la bebe en una mecha de dos? Porque yo no quiero rebajarme a insultar o ponerme al nivel de una mujer. Ya, ya no, mano. Ya cometí el error con la mamá de mi hijo. Ya no, mano. Y en stream, peor, weón. Yo no voy a salir a decir, tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal. Simplemente, si me dice el gordo, ¿cómo dijo? Asqueroso. Ya, pues, seré gordo asqueroso, hermano. Seré gordo asqueroso. ¿Qué se va a hacer, no? ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada, hermano. Si soy gordo asqueroso. Gordo asqueroso. ¿Qué se puede hacer? What can I do nothing, bro? A ver, ¿qué es esto aquí? Me están diciendo que es soberbia. Cuando cambien ahí va. Gente, no, no. No le entraña porque no. Mira, tengo... ¿Soberbia? 1.700.000 soles. ¿Soberbia? 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 La gente se cree las bromas, las jodas. ¿Qué chucha voy a tener 1.700.000, huevón? Tengo como 3, hermano. Estábamos hablando con Antaurus. Justo le dije eso, pues. Antaurus, tú tienes una jato de 454... Si se ha comprado una jata, pues, de 450.000 dólares, que prácticamente son 2.800.000. Y el gordo tiene 1.600.000 soles en su BSP. No tengo ni idea. ¿Qué su chucha? Puta, literal, si él se compra un departamento como tú, está en nada, brother. Qué chucha voy a tener plata, no tengo ni un sol. Más bien voy a abrir mi yape, gente, para que me manden su cariño, porque estoy misia, lo firmo.